Con R de Rudo, con R de Rock, Rock Rudo, Lucha Libre, Máscaras y Rock de Alto Botanque. Para toda la banda de R de Rudo, otra vez en Zacatecas tenemos aquí a Psycho Club. Claro que sí, los potencias mundiales de la Lucha Libre, Psycho Club. Psycho, se viene un torneo que no se había visto en la Lucha Libre, la Copa Internacional de Lucha Libre. Dentro de esta Copa, bueno, hay varios equipos que están conformados por, bueno, singulares luchadores, pero en este caso el tuyo, el que está conformado con un triple A, el que van representando a la empresa triple A, vas junto con dos de tus más acérrimos rivales, el Tejano Junior y el Limo del Fantasma. ¿Cómo le vas a hacer, Osvo? No, pues ese día ahora sí que es por México, vamos a luchar por México. Como lo he dicho en otras entrevistas, en otros lados que yo estoy dispuesto a luchar en triunfo de ellos para ganar esa Copa porque es algo que nunca se ve hecho, es algo nuevo, que está llamando mucho la atención porque de verdad es algo que va a dar de qué hablar para mucho tiempo. Yo quiero ir a la primera edición y va a haber más ediciones, así que ahora sí vamos con la primera edición. Y como lo dije en alguna entrevista, yo quiero ser compañero ese día de ellos, dejar atrás toda la rivalidad solamente ese día porque quiero ganar esa Copa. Espero y ya está empezando lo mismo porque si no va a haber un gran problema. Sí, es Aiko Klaun hablando con mucho profesionalismo al respecto de esta Copa. Pero encontramos equipos tanto nacionales, de leyendas, de otras empresas, incluso también encontramos equipos internacionales, los japoneses. ¿Habrá algún equipo en especial contra el que te quieras enfrentar particularmente? Pues no, no tengo ningún en particular para el que venga. Yo sé que son muy buenos luchadores. Por algo están en la Copa Mundial y en la primera Copa Mundial. Por algo están ahí las mejores empresas del mundo. detrás de que nos toquen, pero ellos están preparados para enfrentar la potencia mundial de la lucha libre. Y ese día en que venimos con todo AAA, tú sabes que es una empresa que ha crecido, una empresa más bien que desde sus inicios fue para arriba y ahora estamos expandiéndonos mundialmente. Y vamos con todo. ¡Syko Klaun, muchísimas gracias! Y antes de despedirnos, por favor, un saludo a la banda de R.D.Rudo. Un saludo a la banda de R.D.Rudo, parte de Psycho Klaun, la potencia mundial de la lucha libre. Ha, 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 ha! Ha, 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 ha!